¡Ahí va! ¡Listo! ¡Duro! ¡Ponla ahí! ¡Córrele, córrele, córrele! A ver, ven, ven, ven Yajir Ven, ven aquí Ven Ven aquí, ven Aquí está Ven por la bola A ver, ven, córrele, ven Aquí está, Yajir, ¿cómo te llamas? Yajir Yajir, ¿qué? La mesa rellana ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? A ver, ven Cuatro y... Dos y cuatro No, cuatro ¿A quién le vas? A Pumas y Chivas ¿Pumas y Chivas? Ajá Dale, bye, voy a jugar Voy a jugar Ok ¡Ven, ven, ven poquito, córrele, ven! ¡Aquí ven! ¡Córrele, ven para tomar un poquito! ¡Ven! Aquí ven Así, mira Este es mi papá Este es mi papá Este es mi papá y yo Este es mi papá y yo Este es mi papá Este es mi papá Ok, bye Bye See you next time ¡Gracias!